La Fuerza de Tarea Quirón dispuso varios hombres en el departamento de Arauca para garantizar la seguridad del proceso electoral por aire, tierra y agua se realizarán los respectivos patrullajes. El Ejército Nacional de Arauca dispuso un sinnúmero de hombres para poder brindar la seguridad en las elecciones regionales que se realizan este fin de semana en esta región del país. Bueno, sí, tenemos un gran esfuerzo en todas las fuerzas, la Fuerza Aérea, nuestra Armada Nacional, coordinado con la Policía Nacional para que este 27 de octubre toda la población araucana salga a esta fiesta de la democracia. La invitación es que salgan a votar por su candidato preferido. Tenemos cubierto la totalidad de los puestos de votación asignados en la jurisdicción, más de 3.200 hombres distribuidos en toda esta jurisdicción, de tal manera que estamos prácticamente con un empeño total, con el único propósito de que nuestro pueblo araucano pueda ejercer ese derecho a elegir y a ser elegido. El comandante de la Fuerza Aérea, Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, manifestó que se hará un esfuerzo entre todas las autoridades para garantizar las elecciones. Bueno, aquí hemos hecho una unión de esfuerzos y voluntades y capacidades. Nuestros soldados de tierra van a estar cubriendo esos puestos de votación. Hemos dejado prácticamente libre a la Armada Nacional para que tenga una gran capacidad en el río, utilizar todas sus unidades fluviales. Y la Fuerza Aérea con sus aeronaves van a estar en el aire supervisando o supervigilando estos movimientos, especialmente de las urnas, en el momento en que ya termine estas elecciones. El alto oficial señaló que el proceso electoral se ha coordinado con todas las instituciones del departamento de Arauca. Hemos hecho un planeamiento, verdad, que es muy detallado esto, con la participación de todas las instituciones. No ha quedado nada al azar. Todo está debidamente planificado y además con todas las contingencias que puedan presentar hemos dado esa acción a seguir. De tal manera que los soldados de tierra, mar, aire y la Policía Nacional están comprometidos en estas elecciones tan importantes para el país. En algunos sitios de los siete municipios ya fueron trasladados el material electoral para este fin de semana. En algunos puntos ya está en el sitio, otros en el transcurso de estos días estará en el lugar previsto. La Fuerza de Tarea Quirona ha confirmado que en los diferentes municipios del departamento de Arauca se encuentran sus hombres para brindar la seguridad respectiva. Gracias por ver el video.